Mira, esta exhibición es un proyecto con mucho amor para remediar, para llenar un espacio que está muy vacío. Y es la contribución de los músicos latinos en la cultura musical norteamericana. American Savor tells a very big story. Big, big, big. It chronicles the social history and the immense creativity of Latino musicians from the 1940s to the present day. And that means that it encompasses the vitality of luminaries like Tito Puente and Celia Cruz and Selena, but also people infinitely less famous. En general, la exhibición, yo creo que una de las cosas importantes es que lleva un sentimiento, una apertura, le puede causar una apertura para mucha gente a historias que no conocen a través de música que conocen. Tower of Power, por ejemplo, yo no tenía ninguna idea de su vínculo con la comunidad latina. No conocía la historia de Emilio Castillo. Yo no sabía que tocaban en eventos de César Chávez. The exhibit covers the Latino music production in five major cities in the U.S., San Francisco being one, the others being New York, L.A., Miami, and San Antonio. San Francisco en especial es único, es diferente. No es como New York donde los puertorriqueños dominan o Los Ángeles donde los mexicanos dominan. Es una ciudad donde la comunidad latina en la misión y en otras partes es muy diversa y que también muchos anglos y negros participaron junto con los latinos en el desarrollo de la música latina. Beto Villa, considerado el padre de la orquesta, adicionó ritmos de conjunto para hacer la orquesta más apelada a las clasas tejanos. Esta polca, Las Delicias, fue grabada en 1947. La base y la guitarra mantienen el ritmo de polca, while the accordion fills in the space between the horn melodies. Todas las generaciones han venido a la exhibición, los ves con las lágrimas, brotando de los ojos, diciendo, mira, mami, aquí está tío, o mira, aquí está abuelito. Y entonces es precisamente para llenar ese vacío y darle un reconocimiento a nuestros músicos que han saturado las ondas sonoras con una música tan rica y tan conmovedora, y tan especial y tan creativa, ¿verdad? Y tan rítmica. Oye, ¿pasó algo? Ah, porque te noto la voz como que estás histérico, no sé. Ah, ok, ok. Bye. No, 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 no.